Oigan bien, carnales, como ustedes están viendo, hay un casillero detrás de mí, ya lo están viendo, con números, ¿ok? Cada uno de ustedes va a escoger dos números para tratar de hacer par, tipo memorama. Pero detrás de cada casillero hay una sorpresa que ustedes tienen que descubrir, ¿ok? El que más haga pares es el que gana. ¡Nosotros, equipo! ¡Nosotros, equipo! Y el primer concurso, el primer concurso que pasa del lado de los cabrones es Alejandro. ¿Ya tienes sus números? Ya tengo. A ver, díganmelos. ¿Qué números tienes? Ah, los números de acá. Ajá, va. ¿Cuál? Cuatro. Cuatro. Y nueve. Y nueve, va. Ábrame el cuatro y el nueve. Vas. Vamos, echá las porras. Voltea a las porras. Una, dos, tres. Fuerte, fuerte. ¡Oh, Dios mío! ¡Pastelazo! Muy bien. Ahora el nueve. ¿Y el nueve cómo le hago para abrirlo? ¿Así? Así, acachadito, agachaste. Está bien, no hay problema. Hínquese, si quieres. Hincadito, no pasa nada. Me queda buena. Una, dos, tres. A buena altura me queda. ¡Ah! O sea, ya les dio pistas. Ya, ya los dio pistas. Y el muchacho no agarró nada. El cuatro tiene pastel. ¡Patty! ¡Te lo mueres, te lo mueres! ¡Venga, Patty! ¡Venga, venga, venga! ¡Ábrale, mamacita! ¡Venga, su mamacita! ¿Qué números me escoge usted? El cinco. El cinco. Y el siete. ¡Venga, mamacita! ¡Ábrame cinco y siete para usted! ¿El cinco para usted? ¡Pásele para acá! ¡Ay, no! ¡Pásele, mi reina! Yo le estoy diciendo, ábrela. A ver qué hay ahí. Qué sorpresas te tenemos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Queremos que Patty se ponga hasta la madre! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Eraso! ¡Eraso! ¡Eraso, mi equipo, señor! ¡Eraso, mi patty! Ahora voy a hacer con el que me escogió. ¡Ay, el siete! ¡Y esta borracha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, si no dijo nada! ¿Verdad, la muchacha vas con el siete, mija? ¡Ábrale con ganas, sin miedo! ¡Qué le puedo dar! ¡Ay, pobrecita! ¿Y esto qué es? ¿Y esto lo puedes llevar para tu escritorio? ¡Ah, bueno! ¡El stringy! ¡Déjalo, déjalo, compañera! ¡Sigue! ¡Nedín! ¡Ya sabes, mamacita! ¡Ya les dieron claves! ¡Ya pusieron atención ustedes, ¿no? ¡Sí! Yo ya vi dos muy similares. ¡Va, mamacita, véngase por acá! ¿Está lista? ¡Venga, te di! ¿Cuál escoge, Lerín? ¿Qué números? El nueve y el siete. A ver, nueve y siete, va. ¡Sábranos! ¡Siete, siete! ¡Siete, vas! ¡Ábrale, mami! ¡Ah! 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 ¡Aca, mi querido Armando! ¡Vamos, Lerín! ¡Vamos, Lerín! ¡Vamos, Lerín! ¡Vamos, Lerín! ¿Qué números, equipo? ¿Va a escoger mi querido Armando? ¿Qué números? ¿Qué números? ¿Qué números? ¿El doce? ¿El doce? ¿El doce? ¿Y el uno? No. Este, no. No, el doce y el ocho. ¡Incado! 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 ¡Vas! ¡Vas, hasta el ocho! ¡Vas, carnazotana! ¡Vas! ¡Opa! ¡Ah! 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 ¡No mentes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ya lo querías para... ¡No! ¡Vas! Con ese frío, se te va a... ¡Sabe a madres! ¡Es raspado de anís esta madre! ¡Ah! ¡No! Yo no había raspado de pitufo porque es azul. ¡Es azul! ¡Va! A ver, compañero, hay un libro, ¿eh? ¡Ah! ¡Atencho! ¡Atencho! ¡Vas! ¡Que se agache! ¡Que se agache! ¡Que se agache! ¡Agáchate tú, José! ¡Vas! ¿Qué? ¡Vas! ¡Al doce voy, al doce! ¡Ahí voy, al doce! ¡Vas! ¡Agachadito! ¡Pero bien, hermanito! ¿Cómo usted sabe eso? ¡Ah! 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 ¡Pondo! 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 ¡Qué bueno que ni querías, eh! ¡Pondo! ¡Ahí está! ¡Y salió el libro, mamacita! ¡Sí! ¡Salió el libro, compañero! ¡Pero este libro no era así de historietas! ¡Ah! ¡¿Cómo no?! ¡El otro dibujo se ha animado solo! ¡Ah! ¡Véngase! ¡Véngase por acá! ¡Ana! ¡Nada más y nada menos que mi querida Anissa! ¡Véngase! ¡Ana! ¡Véngase! 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 ¡Que abra la cinco! ¡Fondo! 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 Gracias.